hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes qué tal amigos bueno antes de todo amigos de noticias quiero llevarle una información a todos ustedes la verdad que es muy lamentable amigos de noticias es que una influencer venezolana una modelo venezolana fue baleada en méxico en un salón de belleza y se encuentra entre la vida y la muerte esta noticia amigos de noticias no se anda no hay mucha información sobre esto pero quiero llevarle a ustedes este caso de la influencer que se llama cheila navarro cortez ella es venezolana y recibió dos impactos de bala en espalda que ahora se encuentra entre la vida y la muerte la joven apenas tenía 25 años conocida en sus redes sociales como la dolce recibió varios disparos el pasado miércoles mientras se encontraba en un salón de belleza de acuerdo a la información de la prensa los hechos ocurrieron poco después del mediodía del miércoles cuando un hombre armado intentó entrar al local donde se encontraba la modelo al no lograrlo efectuó al menos 10 disparos contra el local que hirieron a varias personas que se encontraban en su interior amigos esto se encuentra internada en el hospital de méxico la verdad amigos de noticias es muy lamentable como le digo entre ellos se encuentra la venezolana de todos los que hubieron heridos sabemos que recibió tres impactos de balas uno causó un daño en el pulmón otro en el riñón el páncreas y el intestino sabe que también una empleada de la estética y un hombre sufrieron heridas leves y están fuera de peligro mientras que esta famosa modelo se encuentra entre la vida y la muerte ustedes pueden ver en pantalla con el con el respeto que les tenemos amigos de noticias también pueden voy a enseñarles otras fotos imágenes también ahí le estoy mostrando a ustedes en el vídeo se sabe que se encuentra internada voy a llevar la información más adelante qué tal cómo sigue el proceso y esperemos en diosito que llegue a salir bien del hospital ya que es muy lamentable si llega a suceder algo bueno amigos de noticias de información que les tengo yo soy entérate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo chau